Más o menos sí. Lo que pasa es que yo creo que tiene grandes corrientes, grandes picos y valles, grandes... Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, Florentino al final es el capitán del Real Madrid. Y Florentino protege al capitán del Real Madrid por encima de todas las cosas, aunque después de puertas adentro, pues evidentemente hay rifirrafe uno detrás de otro. Sobre todo, porque yo creo que esto es una cosa que viene en el libro y que no mucha gente hace hincapié, porque la carrera profesional o en lo profesional Sergio Ramos se deja llevar mucho, sobre todo por las ideas de su padre, y aquí estamos constantemente en una historia de pedir renovaciones, pedir más dinero, lanzar ofertas, etcétera, etcétera, porque hay unos problemas económicos, hay una ansia de tener más dinero para otros proyectos y todo esto, que bueno, a cualquier otro presidente que no fuera Florentino lo hubieran desestabilizado, pero Florentino no se ha dejado de desestabilizar. Y ahí han venido indiscutiblemente conflictos en esa relación. Si hablamos del legado o la herencia del Real Madrid o el carácter o talante de una serie de gente del Real Madrid a través de la historia, eso habría que ponerlo en duda. Si hablamos de logros conseguidos, de galardones, de campeonatos, etcétera, entonces sí, sin duda, es una persona que yo creo, un jugador, yo creo que no hay duda de que va a tirar el récord de internacionalidades de Casillas, ha ganado cuatro Champions en cinco años, es el capitán del Real Madrid, lo ha ganado prácticamente todo, todo, todo con el equipo, y en ese sentido pasará sin duda la historia como uno de los grandes futbolistas, futbolistas y referentes futbolísticos del Real Madrid, lo quiera la gente o no lo quiera. Otra cosa es que si lo tenemos que comparar con otro tipo de jugadores de época, pues como lo mismo de Estefano o la época de Bernabéu o incluso de Mendoza o la misma Quinta del Boitre, pues totalmente diferente.